Fabián López, el Cirque 21, que es un éxito en Tandil. Y nosotros le dijimos, vas a venir, venía por poquito, te vas a tener que quedar, y tal cual lo dijimos. No, es increíble, increíble. La verdad que le agradezco por el espacio del canal, el apoyo que nos han dado. Agradezco a la gente de Tandil, que fue una temporada insólita, increíble. No podemos creer, hace tres fines de semana que ya estamos, y el domingo, bueno, pedimos disculpas también, porque el domingo quedó gente afuera, no había más entradas, la gente a veces viene y dice, no, pero cómo no. Ah, mirá que no vas a tener más entradas con lo grande que es el cirque. Es increíble, es increíble, pero lamentablemente, bueno, nos superó las expectativas. Qué bueno. Está colmado las instalaciones, de hecho, bueno, ya empezaron a sacar entradas para este fin de semana también, que bueno, es un éxito que tal vez no lo esperábamos que sea tan grande, más con la situación, cómo está y todo, pero bueno, nos seguimos quedando porque la gente nos sigue, a su vez hemos ido cambiando cositas del espectáculo también, hay gente que fue dos o tres veces. Mirá. Sí, cosas que nos ha pasado en Buenos Aires tal vez, pero no, en el interior es muy raro que vayan dos veces a ver el show y sí, hay gente que dice, uy, qué bueno, estuvo mejor que la otra vez, que cambiaron esto. Y vos te quedás así como diciendo, ¿qué pasó? Vino dos veces. Vamos a contar, si te parece, los atractivos que tiene el circo. Bueno, cir veintiuno tiene siempre la temática esta de hacer un estilo Maxir du Soleil, ¿no? Con este año con muchas acrobacias, lo que es trapecio, camelástica, malabares, ahora se incorporaron unos chicos, por eso vamos cambiando también de números, hay unos chicos que hacen un número de telas muy impresionante, hay un número de saltos con sogas también, bueno, es muy acrobático el show y muy ágil, que por ahí tal vez también la gente se encuentra con algunas sorpresas, es el clon, que ya lo conocen, que es maravilla, y que también está probando cosas nuevas, porque estamos formando ahora con Bicho, estamos justo con el dicho Gómez, sí, sí. Que ayer estuvo el TNC y dio un poquito, dio también esta felicidad. Por siempre que él puede tirar el chivinco para que, con su primo querido, no, aparte es el director del espectáculo, él y para nosotros es muy importante, estamos armando un show nuevo ahora para Buenos Aires, porque vamos a un shopping en Buenos Aires ahora en vacaciones, y estamos haciendo un espectáculo también con este mismo estilo, pero un poco más a la tendencia del 1800, cuando recién se inició el circo, más como la película Grand Show, o más como rumbo, así de esa época, así que bueno, estamos ensayando mucho y formando este nuevo show. Así que a medida que vamos nosotros haciendo cosas, también se van cambiando algunas cosas en este show para ir probando, y por ahí la gente que lo vuelve a ver eso, lo que nota la diferencia, ¿no? Fabián, recordanos entonces, las funciones, desde ahora hasta el domingo. Y tenemos una maratón de funciones esta semana, con una ciudad maravillosa, que hay un turismo increíble, que la verdad que no lo podía creer la cantidad de gente que está entrando a Tandil, con toda la diversión que tienen, y obviamente la parte religiosa que es muy importante, y creo que es un atrayente para prestarle mucha atención a la gente de la ciudad, porque está arrasando con todo, Tandil y las encuestas también, estamos viendo la gente que está entrando y todo, está lleno por todos lados. Nosotros tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, 18.30 y 21 horas, dos funciones todos los días para la gente, damos dos por uno, paga uno, entran dos en todas las localidades. ¿Ah, sigue la promoción en Semana Santa? Sí, la promoción, no hace falta llevar un folleto, nada. Paga uno, entran dos, tan simple como eso. Es muy bueno. Sí, 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 la verdad que calculó que también ha ayudado para esto de que se agote las localidades, por eso siempre aconsejamos que vayan temprano, que saquen su entrada, va a ser un fin de semana bastante movido, con mucho turismo, y calculó que el turismo también se va a arrimar al circo. Sí, claro. Qué lindo. Así que, ¿cuánto dura? Tengo que ir, tengo que ir, ya tengo las entradas, tengo que ir, pero estoy complicada. ¿Cuánto dura la función? Una hora cuarenta, una hora cuarenta, con intervalos de cinco o diez minutos para armar la red de los trapecios. Si llega a las nueve, termina... Y ponele... Diez y medio. Sí, once menos cuarto, ponele. Bueno, depende de ahí, si la gente no es muy puntual, te aviso. No es puntual, está bien. La gente no es muy puntual, a veces nos retan a nosotros. Pero nosotros no queremos largar hasta que esa cola de boletería entre. Si atrasa cinco o diez minutos, no mucho más, pero si la gente viene muy sobre la hora. Por eso siempre el consejo de sacar su entrada anticipada, para que empiece horario, para que, bueno, para que todos estén contentos, ¿no? Porque uno no quiere arrancar hasta que no... Claro, sí, para que no se pierdan nada. El cómico igual nos entretiene con un pre-show que arma ahí, pero bueno, la idea es arrancar horario, ¿no? Javier, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted por el espacio. Valvín y Guatemala, es decir, que 21 van a tener funciones desde ahora y hasta el domingo, casi a todo horario, a la tarde, después de la tarde y de ahí en adelante. 8, 30, 21 horas, me encantó.